Querida comunidad del Colegio Maús, hoy los niños y niñas de Sala Azul, de nuestro tan amado jardín Jesús Niño, junto a sus señoritas Sandra y Andrea, Catalina y Viviana, nos invitan a compartir un recorrido por nuestra historia. Hace muchos años, un 3 de junio de 1770, nace en la ciudad de Buenos Aires un niño llamado Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Su padre fue Domingo Belgrano y su madre, Josefina Casero. Era una hermosa familia, con muchos hermanos. Como a todo niño, a Manuel, le encantaba jugar y tenía muchos amigos, pero más aún le agradaba estudiar. Fue a la escuela primaria y después al Colegio Real de San Carlos. Cuando fue más grande, viajó en barco a España para seguir aprendiendo y allí se recibió de abogado. Luego de un tiempo, Manuel Belgrano decide regresar a nuestro país, ya que se necesitaban personas con nuevas ideas. Aquí las cosas no andaban bien, ya que nos gobernaba un virrey que no era de estas tierras. Cuando llegó, creó escuelas para niños y niñas. Enseñó a cultivar la tierra para que las familias obtuvieran sus propios alimentos. También fue periodista y soldado, entre otras cosas. Defendió a nuestra patria con mucho valor, pero un día tuvo a la necesidad de tener un símbolo distintivo para sus tropas. Por eso, le pidió a la hermana de su amigo Vicente Echeverría, una mujer llamada María Catalina Echeverría, si por favor le podía confeccionar una bandera con los colores de la escarapela, celeste y blanca. María Catalina, con mucho agrado, comienza a realizarla con la colaboración de unas vecinas. Y a este tan bello paño le agregaron un sol con unos hilos dorados que darían un toque de distinción. Y de este modo, nace la primer bandera nacional. Una vez finalizada, se realiza una ceremonia a orillas del río Paraná, donde se jura lealtad. Y aunque no era común en esa época que las mujeres participaran de estos actos, María Catalina concurrió. Tuvo el honor y la gloria de haber realizado nuestro símbolo patrio, la bandera nacional argentina. La más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento, su color, te dio. El firmamento, su color, te dio. El firmamento, su color, te dio. Yo te saludo, bandera de mi patria, sublime enseña de libertad y honor. Jurando amarte, como así defenderte, mientras palpite mi fiel corazón. Mientras palpite mi fiel corazón.